¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer 2 y 25 de la mañana. Bueno, os traigo las misiones de campo y la temporal de pago de un dólar o un euro del evento Buscando Oro. Ya os he traído otro vídeo donde hablábamos un poquito de los Pokémon que aparecen en esas recompensas, en el Spawn especial, la probabilidad Shiny, etc. Entonces aquí me quiero centrar en lo que son las investigaciones. Comienzo por las de campo muy brevemente porque ya os comenté que eran similares a las típicas que tenemos en los Quest Day, por ejemplo lo último que tuvimos de Stamphys. Entonces está la típica de combatir en un gimnasio, capturar 5 Pokémon, conseguir un caramelo caminando con tu compañero, hacer un lanzamiento bueno de bola curva, hacer 3 lanzamientos geniales de bola curva seguidos, etc. Cualquiera de estas misiones que encontremos en Pokeparada de 2 a 5 de la tarde el día 3, os puede dar cualquiera de los 5 Pokémon que son los protagonistas de este Quest Day o este evento de Buscando Oro. O sea, Caterpie, Magikar, Nosepass, Sableet o Barboats. Cualquiera de los 5 son recompensas aleatorias, ¿vale? No te va a dar una misión, un Pokémon específico, es aleatorio completamente, ni siquiera al mismo entrenador probablemente le coincida, ¿vale? Sabéis que en estas Pokeparadas, en estas misiones de campo, tenéis la probabilidad Shiny de estos 5 Pokémon aumentada. Y además, además, tenemos una misión de pago donde también, a diferencia del Spawn, ya lo sabéis que tiene la probabilidad normal, esta misión de pago de 1 dólar o 1 euro también tiene la probabilidad Shiny aumentada. La misión es temporal, ¿vale? Ya os dije que está en la tienda, se puede comprar o regalar y tenéis el tiempo que dura el evento de hacerla, o sea, de 2 a 5, sino luego desaparece aunque la compréis, ¿vale? La misión, ¿cómo es? La misión es muy sencilla y son solamente dos etapas. Tenemos la primera etapa de las dos, nos va a pedir 5 misiones de hacer una misión de campo. Quiere decir que cuando tengamos la misión, si la compramos, nos la regalan, cuando hagamos la primera misión de campo, se nos van a aparecer 5 misiones hechas, ¿vale? Porque es la misma, es completar una misión de campo. Si la recogéis por orden, os va a dar a Nouspas, Barboa, Chebelade, Caterpie, Magikar. O sea, aquí ya tenéis un encuentro asegurado con cada uno de ellos en esta investigación temporal de pago. Como recompensa, 1000 de polvo estelar y 2100 de experiencia. Entre la etapa 1 y la etapa 2 tendréis que elegir cuál es el Pokémon que más os interesa sacar variocolor o de buenos IVs en este día de misiones. De los 5 protagonistas que hay, Caterpie, Magikar, Nouspas, Chebelade o Barboa. Te darán a elegir entre esos 5 y luego te darán una etapa más. La etapa será hacer una misión de campo, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar a 10. Tendrás 10 encuentros con el Pokémon que hayas escogido y un encuentro final. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Yo ya tengo un buen Magikar, tengo la familia de Caterpie, variocolor. Tengo un buen Caterpie, muy importante para la Mega y además Caterpie da extra de polvo estelar, que os lo he comentado en el vídeo anterior. O sea que está muy bien. Tengo Barboa. A mí, por ejemplo, me faltan Nouspas. Entonces, igual cojo Nouspas y tengo ahí, cuando haga mis 10 misiones, pues 11 encuentros en total con Nouspas. ¿Queréis otro Pokémon? Pues otro Pokémon, ¿vale? Y ya estaría la misión. O sea, realmente te están dando un encuentro con cada uno de ellos y 11 encuentros con el que tú elijas. No tiene más. Esa es la misión de pago. Ya si os interesa o no os interesa, ¿qué no? Pues hacéis las misiones de campo de siempre, aprovecháis un poquito el spawn y también sabéis que las Poképaradas estarán doradas sin necesidad de módulo cebo. Jimmy Gold no aparece, no aparece tampoco en esta misión. Pero bueno, las monedas ya digo que son importantes para que en un futuro, cuando liberan a Jimmy Gold, si no tenéis la suite o tal, que tengáis las 999 lo más cerca posible para ese Goldengo. Muy bien, un Pokémon fantasma. Así que nada, con esta mini guía me despido. Espero que os haya servido de ayuda y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y directo de este evento aquí en Pranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias!